A mi no me gustan los trofeos, me gusta estar feliz por el año Cuento con mucha gente animando, pues soy el señor para que acordarme al mar A una borde nomás soy la señora, en la movilización mejor tengo la vida Nadie quiere que cuida que salga, como la poqueta, y no hay compasencia Cuando hay que moverse de mi suelo, por uno la vida te ríe, y se quiere desplazarse por ti Cuando hay que moverse de mi suelo, me lleva a la cita Y se quiere que me diga, y se quiere desplazarse por ti Y se quiere desplazarse por ti, y se quiere desplazarse por ti Y se quiere desplazarse por ti, y se quiere desplazarse por ti A la croca las que me han rigado, a la crianza mi madre ha mirado Y mira a la moncriada ganada, también la pasada me han conversado Que endroce o sigue en palelaria, que sabores que en muerto a la espalda Y mi compadre, la verdolta, ese que confio salió Cuento con cuatro hijos queridos, zerafinos, majitos y RF Ya me voy ponéndome el sombrero, me vuelvo y sufro en el orcio y pajada, en ti sin andar, porque a ver todo lo veo, pero ya lo hizo él, me ha pedido esa barra. ¡Gracias!